Con las cosas que voy a contarles, mi pinche vida no es fácil, así que voy a contarles Sobre la pinche libreta, cosas y corazones que no se revientan También esta mente loca que se queda muy terca Ahorita con el ray, se avientan unas guamas y mañana unas muercas No importa lo que pase en el barrio, yo solamente quiero billetes pa' estar pisteando A mi con mis cabrones representando, rojo y loco donde andas guato Regalco pa' acá, pa' que se viente un pinche vato Solamente quiero ser el bueno de este cuento Le paso la rima al siguiente pa' que se aviente el firmamento Hip hop en las venas corriendo, esta cerveza me vuelve loca Ojo por la nariz quiero estar consumiendo Pa' levantarme, saludos pa' toda la banda de aquí de los Zamba Rampers ¿Cómo se llaman los Zamba Rampers? ¡Ja, ja, 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 ja Apodaca, se escucha el traca, traca, si no que sí Esto es lo que represento, no la cagues porque si no de aquí tú sales muerto Ya cuidado porque siempre esto es así Como quiera yo me pierdo en el beat Déjelo agarro Déjelo agarro Déjelo agarro Así como quiera siempre yo Haz tu mamá los deshombro ¿Qué van a ver? Haz tu mamá los deshombro Como quiera yo nunca me asombro Pero lo que tú traes es puro escobro Ya tez llevas naviguitos la rima la traigo yo en el hombro Bajo la vaca, bajo la manga ya tengo dos pales y ya gané perro esta cabocera la santa record bienvenido a la era el beat to stand y la santa beat y los vecinos perro dicen que atrae los mismos dos por uno si puse uno que dice por un fume de maría un fume de maría perro estamos en el pinche micro escuchen perro damaguache como se lo explico andamos aquí mirando por arriba y el Alex sube Juan carnal y en realidad la música con la safra rec loco como ven tengo rimas estupidas vaya te llenunce de como la fe con estos locones siempre improvisando a mi me vale un kilo de yo caigo siempre ando controlando la maldita de sustancia tengo la maldita rima y un chingo de ansia tengo la maldita locura la genial la pinche mentalidad alcoholizada que no tiene cura este pelo lleno se termina llega la de sustancia con la rima que te intoxica la pinche mentalidad aquella realidad musical te vamos a causar un estrago porque apunto a de tragos yo te lo hago y ando como vago en este pinche mundo y ya no soy lo que todos quieren ser y pues si me trabo y ni modo quisiera estar aquí pisando con el rojo ya no se ni que cantar ni que decir pinche bitch sustancia hace que yo me queda morir y vivir una y otra vez para seguir pinchando bien maquín con el gol los leads con los leads tu sabes que este pinche juego siempre es así no me quiera contar no me quiera a mi decir ando con la bisustancia y mi sustancia siempre es vir así le pego a un perro ya sabe que onda con estos pinches zureños venimos de escobedo o para acá llegamos luego después nos acoplamos y hacemos un chingo en juegos vengan pa' mi feria aquí les tengo la miseria que después se convierte en fortuna pues que esperaba esperaba lo que te traigo es flow de calidad y buena crema con el exo van contornando toda la escena así le hacemos como quiera le brindamos un trago un cigarro como quiera lo pagamos bienvenido cuando llegue chido lo desquitamos cuando caiga yo a su barrio chido ya la cotorreamos conectamos y bienvenido con voy cuando le quiera caer escobedo me volvió ya te la sabes my friend en montañas y sol el más ganoso del rey porque continuo con la rima pa' la banda que me escucha allá afuera la gente escucha que hay mucha lucha mi mente solamente se alucina con cerveza la cebada hace que este hombre pierda la cabeza esta gente ahorita que escuchan lo que les cuente el pinche rike va tan tachando de delincuente mientras que la pinche gente no entiende el movimiento yo sigo escribiendo canciones y tomando cerveza con sentimientos a toda la gente que siga escuchando esta mierda que ahorita estoy tirando la pinche lengua hace trabajo porque mi rey nunca había tirado mi pinche celular está lleno de mensajes que es un chingo de vatos que quieren que les ponga el ritmo a sus canciones los novatos no importa continuo haciendo que la vida es corta quiero otra pinche cerveza por favor pagame una pinche rike no seas culo y me dice ven y me dice ven porque no se que decir ni la mente se me fue ni la verla se te fue y a ti yo la recojo porque sabes con mi estilo sabes a cualquiera es poco porque yo no represento ni un puto paño y con pista leo pero solo en mi puto baño para que veas como la suelto como la clavo en el beat porque no suelto y aquí con los compas haciendo un tweet que me paso la pista y así lo hago aquí lo siento es que no se lo que no mames esto se ven acá wey todo es chido no pa' compro el campechano pero no con el 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 la banda no tiene que tocar wey la banda tiene que parar y le queda a otro blado y le da pena le da pena le da pena ya para copiar y yo estoy comenzando con todo el mato ey son venidos por eso estoy volviendo Tengo rimas bien tripiadas Estamos con el sexo perro Tirando mamá Tiramos la pinche arriba Que nace la grasa Mi chota tira Pero su biche me tira Se dispara Aquí está grabando mi compita El Oscar Mi pinche arriba está bien pasada De verdad quiero un Oscar Pero allá de qué lado Ando bien pinche loco Pero bien tripiado Loco Aquí te digo la neta Quiero un Oscar cabrón Tampoco quiero a Vegeta Quiero un Vegeta Pero quiero un Puñeta Porque saben ofleta Y su esquino la neta Porque tú no te Porque es Ray Shodon ¡Ay no! Es el patrón de su morrido Si te atapamos Y te atapamos Mordido ¿Qué es el patrón de su morrido? ¿Qué es el patrón? ¡Irra! ¡Irra! ¿Qué es el patrón de su morrido? ¿Qué es el patrón de su morrido? ¿Qué es el patrón de su morrido? ¿Ey? El de la chota va a venir o no? No, 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 no